Tú volarás, dos de piso seis, para llegar a la acera. Tú volarás, dos de piso seis, como un pajar o cualquiera. Tú se miras, volte y espérame, que haya alguien que te espera. ¿Cómo llegas ya a nadie? ¿Quién lejos tú? La última vez la escalera saltarás. Nada te lo impedirá, recordás lo que pasó, tu cuerpo al corazón. Tú volarás, sabes que esta fue tu última primavera. Tú volarás, todo terminará, al llegar a la acera. Tú sentirás, volte y espérame, que haya alguien que te espera. ¿Cómo llegas ya a nadie? ¿Quién lejos tú? La última vez la escalera saltarás. Nada te lo impedirá, recordás lo que pasó, tu cuerpo al corazón. Que te haces que la escalera saltarás.